¿Qué tal Federico, Verónica? Buenos días. Efectivamente, en el séptimo día de paralización aquí en la región Ica, nos encontramos ubicados en el kilómetro 290 de la carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como Expansión Urubana. Como se podrá visualizar en imágenes, aún la vía está obstaculizada por algunos objetos que los manifestantes han dejado. El tránsito es restringido, sólo algunos vehículos menores están aventurándose a pasar a este punto que ha sido bloqueado por varios días. En el kilómetro 299 la situación es distinta porque ya la vía está completamente despejada, mientras que en el barrio chino, en el kilómetro 263, la situación es similar a la que se observa aquí en Expansión Urubana. Ya la población está sintiendo los efectos de este bloqueo porque están desabastecidos algunos centros de abastos como por productos de primera necesidad. El día de ayer se ha podido visualizar en algunos mercados que, por ejemplo, el precio del pollo llegaba a 15 soles de lo que comúnmente o normalmente estaba entre 9 a 10 soles a 15 soles y perjudicando a la economía de la población iqueña. ¿Y también? La Policía Nacional, en un reducido número, Federico, se encuentra postada aquí solamente expectante de la situación y se espera que en las próximas horas, tal como lo ha anunciado ya el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, además estarían iniciando el desbloqueo de la vía aquí en esta parte del país. ¿Y cuál es la situación de los hospitales que hemos visto que están también con requerimientos de oxígeno, entre otros? Es una situación bastante preocupante porque ayer conversábamos con el subdirector del Hospital Regional de ICA y manifestaban que solo hasta el día de hoy tienen abastecimiento de oxígeno para atender a los pacientes que se encuentran hospitalizados y otros que podrían llegar a producto de algunas otras dolencias. Solo hasta el día de hoy tienen abastecimiento de oxígeno. Hay un tanque cisterna que está trasladando este oxígeno desde Lima hacia ICA, pero se encuentra varado en el distrito de Paracas, en Pisco, porque no pueden pasar debido al bloqueo. Y estaban viendo la posibilidad de utilizar la ruta alterna por la playa, por el sector de Caraguas, pero debido a que este es un vehículo bastante pesado, requería además del apoyo de alguna maquinaria pesada que le pueda ir abriendo paso en esta zona que es bastante arenosa y por el peso del vehículo podría sufrir algún desperfecto o quedarse atollado en esta zona. Esa era la preocupación del director del hospital y solicitaba o al ejército del Perú o al gobierno regional que los pueda dotar de una maquinaria pesada que le vaya abriendo paso para que este tanque de oxígeno, esta cisterna llegue el día de hoy a ICA, sí o sí, porque hasta el día de hoy solamente, por ejemplo, en el hospital regional tienen abastecimiento de oxígeno, Federico. Y por favor, ¿tú crees que podrías hacernos un resumen de los kilómetros de la carretera que está desbloqueado y cuáles todavía tienen manifestantes? Porque nos dijiste que la 299 ya está despejada, pero ahí en la 290 donde estás, pues claramente está bloqueada para las personas que tienen que ir por esas zonas y que de repente tienen que tomar decisiones. Gracias.